Música Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Que voy a decir 5 rumores sobre el nuevo Samsung Galaxy S8 Y si os gustan esos vídeos y tienen apoyo Pues continuaré con los vídeos de rumores El primer rumor, bueno que está prácticamente casi confirmado Va a ser la presentación, va a ser el día 26 de febrero Sobre las 7, 8 de la tarde en Barcelona En el Moe World Congress El Moe World Congress empieza el lunes 27 Pero siempre suele ser el domingo la presentación A no ser que cambien todo y se vayan a Londres O a cualquier sitio así, Nueva York o algo Lo más seguro que sea su presentación así allí en Barcelona Como ha sido todos estos anteriores años O sea que ese es un rumor pero prácticamente está confirmado Que va a ser el día 26 la presentación A las 7, 8 de la tarde en Barcelona El segundo rumor es la doble cámara Han dicho que van a hacer esto de la doble cámara que tienen los Huawei Que tienen los LG G5 Una doble cámara trasera que tendrá Pues un poquito más de megapíxeles Y que tendrá más luminosidad Lo que yo no sé es la apertura focal que tendrá Porque si el S7 tiene una apertura focal de 1.7 Quiere decir que si tiene que ser más luminoso Tendría 1.6 O que tenga un sensor más grande Con un diodo con esto de los dobles píxeles O alguna cosa de estas raras Pero dicen que va a ser más luminoso Ese es otro rumor que se ha prácticamente confirmado El rumor número 3 es el tema de la pantalla Ya hemos visto, vimos un Sharp que tenía prácticamente toda la pantalla Menos la parte de abajo donde venía la cámara Y hemos visto el nuevo Xiaomi, el Xiaomi Mi Mix Que es prácticamente toda la pantalla Menos la parte de abajo Y se dice que el nuevo Samsung Galaxy S8 va a tener casi toda la pantalla Prácticamente un 90% de pantalla Y que va a tener en vez del sistema flat O sea, este teléfono que es el normal Y luego el Edge Va a ser dos versiones de Edge Una de 5 pulgadas, otra de 5,5 Una de 5,2 Otra de 5,5 Van a ser dos tamaños Con muchísima pantalla en los... Prácticamente no va a tener marcos Y van a ser todos Edge El rumor número 4 viene en el botón Home Si tú pones todo en la pantalla ¿Dónde está el botón Home? Parece ser que va a estar dentro de la propia pantalla El sensor de cuidadas tíleras va a estar dentro de la pantalla Que eso está bastante bien para... Así no tienes que estar pensando Que le di abajo, que le di arriba, que no llegas Si está en toda la pantalla Podrías pinchar en cualquier parte de la pantalla Y ahí está el sensor Porque si lo hacen de la manera que... Que creo que no lo van a hacer así Pero si lo hacen de la manera que dicen Está en una zona de la pantalla Ya tendrías que ir a buscar la zona de la pantalla Sin embargo, si lo hacen en toda la pantalla El sensor, tú podrías pinchar Y haría de botón de Home Dicen que van a incluir el botón de Home ahí en la pantalla Y el sensor de cuidadas tíleras también dentro de la pantalla El rumor número 5 Aquí viene la potencia Bueno, pues ya se ha medio remodereado Que va a salir con el nuevo procesador de Exynos Y también la nueva versión de Snapdragon Que sería supuestamente el Snapdragon 830 Con 6 GB de RAM O sea, una bestia parda Un pepino de teléfono Estos que puedes poner multitarea Y todo lo que te dé la gana Juegos en doble plano todo lo que quieras Y a tope O sea, es una bestia parda Un pepino de teléfono Si te has quedado hasta aquí Hasta lo que es este momento del vídeo Te voy a contar un sexto rumor Que es referente a una empresa que ha comprado Recientemente Samsung Sobre inteligencia artificial Que fueron uno de los creadores de Siri Entonces parece que van a poner como una nueva inteligencia artificial En el teléfono Que yo lo que estoy pensando Que va a ser dentro de mi opinión Va a ser como un tipo Siri Como por ejemplo Microsoft tiene a Cortana iPhone tiene a Siri En vez de como se quiere estar separando Ya sabemos que Samsung está separando De lo que es Android Porque ya está Tiene teléfonos con Tizen Los relojes lo saca directamente con Tizen Está haciendo su propio procesador En vez de ser en Ateragon Su propio procesador Entonces yo creo que van a sacar un tipo Cortana Tipo Siri Especialmente para Samsung Para pues esto típico Dime tal cosa Ponme Mañana va a llover Me llevo el paraguas Ponme tal alarma De esta manera Para tener su propio procesador Su propio Asistente virtual Solo para ellos Bueno pues estos han sido Los cinco rumores Que he sacado Sobre Samsung Galaxy S8 Un sexto rumor Para ti Que te has quedado Hasta el final del vídeo Y ya sabes Si este vídeo os gusta Si tiene muchos likes Y si apoya este vídeo Pues seguir haciendo vídeos de rumores Más o menos contrastado No quiero hacer vídeos de rumores Por hacer vídeos de relleno Para el canal Que sean rumores Tanto de Puede ser de Samsung Como puede ser de cosas de Microsoft Como puede ser cosas de Apple De iPhone Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego